Luego de la decisión del gobierno de la ciudad de cerrar cursos en escuelas de la capital federal sentada por parte de padres, docentes y también alumnos en un juzgado. La intención es lograr que se decrete la medida de no innovar y se retrotraiga todo el 28 de febrero del 2012, previo a la disposición del Ministro de Educación, y así evitar el cierre de cursos o grados. Esta medida no innovar se presentó con 130 papás, pero llevó más de 5.000 papás adherentes a esta medida. Es decir, la comunidad educativa en su totalidad rechaza esta disposición de cierre o fusión de cursos. ¿Qué medidas se van a tomar desde la Defensoría si no hay acuerdo? Desde la Defensoría inmediatamente vamos a presentar nuevamente la medida de no innovar, porque justamente no se innova con la educación pública, y mientras duren las discusiones, los cursos deben seguir como están, con sus docentes a cargo, no importa cuál es la cantidad de chicos que haya por grado. Si hay 6 chicos, se va a valorar más la calidad pedagógica que un docente puede ofrecerle a ese grupo, entendiendo las particularidades en el caso de los aprendizajes de cada uno de los niños. La presentación judicial insiste en que la educación pública no tiene un fin económico o comercial que lo amerite. No es cuestión de reducir costos indiscriminadamente, afectando arbitrariamente a los beneficiarios, es decir, los niños. Tanto los distritos 9 como décimos, que son los más castigados, la solución pasaría por mejorar la infraestructura de las escuelas, mejorar los salarios, y un montón de condiciones más que harían que la escuela pública vuelva a ser, a pesar de que es muy buena, vuelva a ser lo que fue históricamente, y que sea un orgullo como lo fue para nuestro país, y especialmente en América Latina.